Bendición del hogar para todos los hogares del mundo entero. Virgen de Guadalupe, bendice a quienes viven en esta casa, bendice a todo el que entra y sale de ella. Guarda nuestro hogar de todo mal y peligro y danos tu paz. Llénanos de sabiduría y amor para enfrentar nuestras necesidades de cada día. Transformándonos en instrumentos de tu voluntad. Amén. Santísima Virgen María, por todos los hogares en crisis, por todas las naciones donde estén sufriendo, por cada uno de los miembros de la familia, por los niños, los ancianos y toda la humanidad. Santísima Virgen, en sus manos colocamos todo. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, por el mundo entero. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, por el mundo entero. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe.